Durante el transcurso de nuestras vidas como fanáticos del deporte hemos escuchado miles de historias. Muchas de ellas se han pasado de generación en generación. Ahora nos hemos dado a la tarea de entrar más a fondo en estas historias para ver cuáles de ellas son ciertas y cuál de ellas no son tan ciertas. Bienvenidos al segmento Nos Han Mentido. Buenas mi gente y bienvenido a la primera edición de Nos Han Mentido. Cuando discutes con tus panas, ¿quién es el mejor veteor de Grandes Ligas de todos los tiempos? De seguro te mencionan nombres como Beirut, Han Aydan, Buddy Bones o hasta algún loco te dirá Mike Trout. Pero si al igual que yo, estos son los jugadores que te han mencionado, lamento decirte que nos han mentido. El mejor veteor de todos los tiempos en la historia de Grandes Ligas debutó en 1939 con los Rexors de Boston. Su nombre, Ted Williams. Este, con tan solo 20 años, debutó en Grandes Ligas como novato batiendo 327 de promedio con 31 honrones y 145 carreras impulsadas, siendo el primer novato en liderar la liga en RBIs. Dos años después, en 1941, fue el último jugador en bater sobre 400, con 406 de promedio. Para que tengan una perspectiva, en los últimos 80 años, solo dos jugadores se han acercado a este número. Tony Wynn, quien en 1992 para los padres de San Diego batió 394 y George Brett, quien en 1980 batió 380 para los Reales de Kansas City. En 1942, gana su primera de dos triples coronas. O sea, lideró la liga en honrones, carreras impulsadas y promedio. Para que tengan una idea, Miguel Cabrera fue el último que logró esto en el 2017. Antes de él, el último que lo había logrado había sido en 1967. De hecho, Ted Wynn ha ganado dos veces la tripla corona en cinco años. En los próximos 80 años, solo cuatro jugadores la han alcanzado. En 1943, estando en el peak de su carrera, dejó la pelota para pelear en la Segunda Guerra Mundial, peleando tres temporadas completas. Pero en 1946, sin haber pisado un parque de grandes ligas, en tres años, se llevó a su equipo a la Serie Mundial, batiendo 342 de promedio, con 38 honrones. Lamentablemente, en 1953, vuelve a ser llamado por el ejército de Estados Unidos como piloto de combate, donde participó en 39 misiones diferentes, perdiendo casi dos temporadas más. Y a su regreso, en sus últimas temporadas, lideró la liga en promedio con 388 a los 39 años. Y a los 40, lideró en promedio la liga americana, antes de retirarse en 1960. Ted Williams terminó con 344 de promedio de por vida, 521 honrones y 1.839 carreras impulsadas. La pregunta que les dejo es, ¿con qué números pudo haber terminado Ted Williams de no haber perdido cinco temporadas debido a dos guerras diferentes? La respuesta es que probablemente se habría convertido en el mejor bateador en número en la historia de Grandes Ligas. Gracias por escuchar la primera edición de Nos Han Mentido, presentado por Sport R Us Podcast. Y recuerda, puede que te hayan mentido, pero hoy conocer la verdad.